...muy amigo de esta mesa, quien de vez en cuando viene y me aclara todo, porque tiene esa posibilidad que le dan los años y saber de ciencias o segarles. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Estamos viendo un régimen de izquierda o uno de derecha? Pues yo estoy muy confundida. Bueno, yo lo que creo es... ...la hoja de ruta. Sí. No estamos en el apocalipsis, no hay diarios clausurados, ni proyectos de reforma constitucional, ni reforendos, ni expropiaciones. Y por el otro lado, se está aplicando la idea de este crecimiento con inclusión social. Semilerno ha logrado negociar con las mineras para que salga lo del impuesto. Seguramente van a sacar otras cuestiones más, lo de camisea están... ¿Algunas platitas más? Claro, y vamos a tener un ministerio de inclusión social con técnicos a su cargo. ¿Usted ha entendido bien eso de la inclusión social? ¿O todavía no lo tenemos claro? Bueno, van a tener que definir qué es lo que se trata. Me imagino que lo que se trata debe ser políticas sociales más amplias. No asistencialistas, porque hasta la hora lo que están ofreciendo es bastante asistencialismo, ¿no? Claro. Bueno, van a tener que figurar políticas sociales en que incorporen educación, salud y producción. Claro, pero cosas como, por ejemplo, el PRONA, que ha tenido estar en el ojo de la tormenta. Y la misma ministra lo que decía, de lo que debemos estar discutiendo, es que hacemos con este programa. Pero claro, deben estar discutiéndolo, porque efectivamente tienen que verlo. Pero no sé... Y va a ser muy complicado. Pero se les nota como que... Bueno, pero todavía no tienen tres meses. ¿Cuánto hay que esperar? Prudentemente. Perdón un momentito. Lo que a mí me parece extraordinario es que estamos en tres meses y hay unas condiciones de tranquilidad que no nos hemos dado cuenta. Yo te quiero decir una cuestión como esta. Estamos en una condición absolutamente excepcional. Y no por este gobierno, sino en general. Tenemos un presidente constitucional en funciones. Tenemos dos expresidentes constitucionales al lado. La primera es en la historia del Perú. Sí, es verdad. Y no hay acusaciones de uno para los otros. El Ejecutivo no sale diciendo que toda la culpa la tienen los antiguos presidentes. Ni los antiguos presidentes están acusándolos acá. Yo lo que creo es que estamos... ¿Hay una mega comisión para investigar al gobierno? Sí, pero perdón. Pero eso es una cuestión del Congreso. Te hablo del Ejecutivo. De Ejecutivo. De un malo. Y además en el mismo Congreso también están tomando las cosas con bastante calma. Yo lo que creo. Es un poco un circo el Congreso, ¿no? Bueno, pero eso es el Perú. No es este gobierno. Cualquier otro gobierno, los 10, 12 personas acusadas de corrupción, pero se está aireando. Sí, y rápidamente. Esa es una cuestión que es importante. El caso que viene de lo que ha sucedido... De Chejade también se está aireando. Tenemos una situación en que el hermano del presidente está preso. Y nadie lo va a sacar, ¿eh? Y nadie lo va a sacar y nadie presiona para sacarlo. Así es. Bueno, yo creo que... Bueno, y tenemos un expresidente preso. Y unos cuantos generales, comandantes generales presos. Bueno, pero eso te está hablando de que paradójicamente hay cosas que funcionan y que no queremos reconocerlo. Somos muy pesimistas. Está muy optimista hoy día. No, Luis, que estoy optimista. Estoy reconociendo una realidad. Sobre todo lo que a mí me parece importante es que se aireen los casos de corrupción o presunta corrupción. Usted me decía que en la campaña, los dos candidatos finales, Keiko Fujimori, que la consideraba más la representación de los más repulsivos que había en el Perú, pero que ambos candidatos tenían un código genético autoritario fuerte. Claro, claro. Humala todavía no lo hemos visto en ese escenario. Perdón. Ah, la conversión de Humala es sorprendente. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí para adelante? Es sorprendente, quién sabe, pero lo que vemos hasta este momento no hay ninguna amenaza, aunque... Pero no habla. Bueno, pero habla poco. Pero está bien, pues, ¿por qué quieres que hable más? Lo que pasa es que acá el doctor Kotler me ha contado que ha estado una semana en Venezuela, obviamente. Bueno, después de... no hay fanfarrones, no hay flamboyantes, no hay grandes discursos, no hay la gran transformación. Pero esa era la promesa de la campaña. Bueno, pero eso fue el primer plan. Claro. La hoja de ruta ya no. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la pequeña transformación. Volvemos.